hola a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamers y en esta oportunidad les quiero traer algo que nos nos trajo la nueva actualización la mayoría de ustedes por supuesto ya se habrán dado cuenta pero quiero hacer una guía para sobre todo para aquellos que no sepan todavía cómo utilizarla el tema de los slots o guardar las marchas bien como ustedes saben pueden recolectar matar bárbaros o combatir con otros jugadores y en la última actualización que nos trajo lily game nos agregaron de este o sea actualizaron de 15 slots o guardar a de 5 perdón slots o guardar a 15 bien hoy en día tenemos 15 lugares para guardar nuestras duplas de comandantes sean de comandantes para pvp comandantes para pbe o comandantes para recolectar o podemos usarlo como querramos por supuesto si queremos usar todos todos los lugares para todas nuestras duplas que tengamos o comienzan combinaciones de comandantes que tengamos para el combate podemos hacerlo por supuesto el lot porque en inglés si ustedes se fijan en vez de decir espacio para salvar dice 6 slot o algo así no recuerdo bien en este momento bien sé que es lo nombra como el lote por eso lo saqué ahí este tengo un vídeo más viejo en el cual hable de esto pero lo quiero actualizar bien como ustedes saben tienen a las 15 los 15 lugares por suerte cada uno está identificado con un color ustedes los van a tratar todo vacío y van a elegir qué color quieren utilizar para qué cosa yo utilicé los primeros que están en azul los utilicé para lo que vendría a ser pvp lo que está en rojo para pbe lo que viene a ser todo lo que tiene que ver con matar bárbaros lo que se está utilizando mucho para destruir fortalezas bárbaras es la dupla edelfea con el comandante cao 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 que va muy bien para destruir esos fuertes bárbaros pero eso lo estaré hablando en otro momento vienes de esa dupla la dupla loar con ricardo ma va muy bien para matar bárbaros la dupla belisario cao cao podría ir bien para matar bárbaros minamotos cao cao también este la comandante boudica con la comandante boudica con osmán bien podría ponerlo cambiarlo con poner otro cualquier comandante y guardarlo bien depende lo que querramos hacer si atacar bárbaros recolectar o lo que sea podemos cambiarlo ahí si se fijan las flechitas van cambiando los colores y bueno tenemos que acordarnos que azul es pvp rojo es pv y amarillo recolectar aquí estoy en los guardados de recolección es lo que voy a tener aquí bien si lo cambio voy a tener las duplas de pvp la verdad que esto viene muy bien nos simplifica todo bien si ustedes quieren usar todos o la mayoría de los slots o los espacios de guardar para sus duplas de pvp pueden hacerlo esto lo van a configurar ustedes como quieran ya depende de ustedes bien lo que tienen que hacer es elegir la dupla como lo hacen convencionalmente le dan a la flecha verde elige en cualquier lugar y le van a dar para que guarden yo voy a poner que no porque ya tengo guardado bien no quiero sacar en la flecha verde guardan y en la flecha celeste de abajo que es la que está elegida ahora por eso está prendida la verde y más apagada la celeste yo aquí lo que haré es elegir la dupla que yo quiera dependiendo de si voy a atacar a otros jugadores si voy a atacar bárbaros o si voy a recolectar bien lo que tengo que hacer es buscar el slot o el guardado bien que yo quiera utilizar este por ejemplo es para recolectar el uso para recolectar en lo que viene a ser los las betas de la alianza ya que me dan unos 10 millones de capacidad de recursos que recolectan está por supuesto una buena una buena dupla para una buena dupla tanque para pvp bien aquí ya tengo la que les recomiendo este germán con osmán va muy bien pelayo belisario es de las mejores duplas épicas va a la mejor dupla épica para caballería acá está agarrado tengo que guardar de vuelta porque en realidad viene a ser con juana y la guarde bien y bueno esto es lo que quiero que sepan de la de lo que viene a ser los slots o guardar por si no lo sabían por supuesto la mayoría de los jugadores que tienen mucho tiempo jugando a este juego ya lo saben se lo saben de memoria es algo muy obvio pero bueno espero que les sea utilidad de igual si es así espero que les sea útil me dejan este cualquier crítica constructiva en los comentarios cualquier aporte también y bueno suscríbanse en el canal dar me gusta y compartan el vídeo si así les apetece no por supuesto nos estamos viendo la próxima esta fue otra guía de deca gamers